Vamos a arrancar de lleno la transmisión del día de hoy y empezamos con el caso Peña. El día de ayer se hizo viral un teaser o un trailer de una entrevista que va a salir de Peña Nieto. Hablamos de una entrevista que le dio a un medio que se llama CEO, el cual, la verdad yo lo decía ayer, bastante malalechoso empieza a anunciar esta reunión con Peña Nieto. Y a mí me saltaban varias dudas. Algunos decían que era para meterse en elección porque, pues sí, a ver, no vamos a ser tontos o güeyes, como diría Xochitl. Entonces, si esto sale en el mes de abril, pues sí, es para influir de cierta parte en la elección o es para hacerse notar. Si no lo hubiera sacado en cualquier momento, si no lo hubiera sacado después de la jornada electoral. Yo lo que veo aquí, si me preguntan mi análisis, es un intento de Peña Nieto de arrodillarse. Mucho se ha hablado del presunto pacto que tuvo el presidente López Obrador con el bloque peñista. Mucho se ha dicho. Yo no creo que exista tal cosa, pero sí sé que existe un respeto de parte del presidente López Obrador con Peña Nieto. ¿Por qué? Porque en serio, Peña Nieto pudo haber influido en la elección y pudo haber hecho un fraude al nivel calderón. Y no lo permitió. Eso no lo podemos negar y no se lo podemos no agradecer a Peña. A lo mejor suena un poco loco, ¿no? Agradecerle el que no haya hecho fraude. Pero consecutivamente venían haciendo fraudes. Con lo cual, sí es algo que reconocer. Vamos a ver un pedacito del tráiler que salió el día de ayer de esta entrevista con Peña Nieto. Un segundito. Sí, está conectado. Chécalo por ahí, por favor. Este... Y es que... Te les digo. Lo que me parece extraño es una cosa que... Primero que sea tan malvibrosa, malalechosa esta entrevista. Y otra, no se hace, por ejemplo, desde España, no se hace desde México. ¿Saben dónde anda Peña desde hace varios meses? En República Dominicana. ¿Por qué? Porque recordemos, España está procediendo para eliminar el tema del visado dorado. Lo van a cepillar. Ya no va a poder estar con tranquilidad Peña Nieto. Con lo cual, ya se movió del viejo continente hacia República Dominicana. Y encontrarnos aquí, en República Dominicana, después de mucho tiempo de no vernos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Enrique Peña Nieto. 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 En un restaurante modesto. Entramos con mucha libertad, como cualquier hijo de vecino. Enrique Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto. Enrique 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 Peña Nieto. Presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? El final me gusta. Tras casi seis años de autoexilio, Peña Nieto habla por primera vez en exclusiva con el CEO desde República Dominicana. Qué curioso, incluso no lo había visto, pero incluso es trending topic nacional. El presidente el día de hoy habló sobre esta reunión que tuvo Peña Nieto porque de los, vamos a decirle así, de los grandes anuncios que hace Peña en esta entrevista es que habló con el presidente López Obrador, que se reunió con López Obrador y con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pero también que tuvo una charla en diciembre, este diciembre, es decir, hace tres meses con el presidente. El día de hoy el presidente fue cuestionado con este tema. Vamos a escuchar lo que dijo. Que estaban, este, muy engallados, muy empoderados, les enseñan los dueños de México. Ningunearon al licenciado Peña siendo presidente porque hubo la reforma fiscal y no les gustó. Porque perdieron privilegios. Sobre todo, esa reforma significó quitarles la posibilidad de no pagar impuestos mediante un mecanismo tramposo llamado de consolidación fiscal. En donde una empresa grande tiene utilidades, pero para no pagar impuestos, constituye cinco, diez empresas donde supuestamente pierde. Entonces, al distribuirse o al contabilizarse ganancias y pérdidas, termina en cero y ya no pagan. Bueno, yo a eso atribuyo la molestia de este grupo, entre otras cosas. Y aunque les dejó la condonación de impuestos y les condonó muchísimos impuestos. No pagaron impuestos, no pagaron impuestos, los grandes, durante el periodo del presidente Peña y del presidente usurpador Felipe Calderón. Pero como se sentían los dueños de México, iniciaron una campaña en contra del licenciado Peña y lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. No sé si se acuerdan, todo esto para los jóvenes, porque como ya de esto no se habla, ni modo que van a encontrar esta información en el Reforma, que fue uno de los periódicos que usaron para ningunear, para golpear al presidente Peña. Al grado que el presidente Peña termina con una aceptación, creo que del 25, del 30%. Pero como son muy hipócritas, muy cínicos, Ante el peligro para México, como vamos creciendo, van a los pinos a implorarle al presidente Peña. Después de lo que le habían hecho, que les ayudara para que se unieran en contra de mí, en contra de nosotros. Pues ahí está parte de lo que dice el presidente López Obrador con el caso de Peña Nieto. Y es que siempre se ha dicho, incluso los medios chayoteros, porque los medios chayoteros, que algo les quede claro, ya olvidaron a Peña, así es la política, lo olvidan, le sacaron todo el dinero del mundo, porque es cierto, se enriquecieron con Peña, y ahorita que ya no les funciona, que ya no les sirve, lo botan a la basura. ¿Por qué? Porque Peña Nieto, a pesar de que fue el presidente, la máxima autoridad, él llegó gracias a los grandes intereses de este país. Es el presidente de Televisa, hay que olvidarlo. Pero al final les dio la espalda, al final le dio la espalda a los pillos, le dio la espalda a los empresarios, y los empresarios le correspondieron con eso. También le dieron la espalda a Peña Nieto. Es una realidad, ¿eh? Eso pasó. Cuando los empresarios le dan la espalda a Peña, ¿por qué? Porque Peña no quiso hacer un Fox, hacer un fraude electoral, porque sabía que lo iban a refundir en la cárcel. Pues bueno, entonces ahí sí, todos dijeron al exilio. Por eso Peña se fue. No se fue porque López Obrador lo fuera a meter a la cárcel, se fue porque los empresarios, literal, y hay que decirlo, ¿eh? Este bloque, esta cúpula empresarial comandada por Claudio X. González, son iguales o peores que los narcos, ¿eh? Si tú no copelas cuello, y denlo por hecho, Peña se fue huyendo, y no de la justicia, de que estos empresarios le dieran... Es la realidad. Ahora, mira el cambio de sexenio, y pues se acabó este dichoso pacto, ¿no? Que nos intentan vender este pacto entre López Obrador y Peña Nieto. Es lo que busca Peña, porque tampoco es tonto, ¿eh? Peña Nieto tenía nada más la cara de tonto, pero todo lo demás no fue bruto, sino que era preso. ¿Qué es lo que busca Peña? Acercarse a Claudia. Acercarse a Claudia porque sabe que lo que haya acordado o el respeto que le tiene López Obrador es de López Obrador. No es de Claudia y no va por en doce. Y en el momento en el que Claudia tenga un bache y tenga que subir, vamos a decirlo así, porque esto también es cierto. No es López Obrador, la doctora Claudia. Y va a pasar por baches. En el momento en que haya un bache, uno tiene que buscar la alternativa para subir la confianza. ¿Y qué da más confianza que meter a un expresidente a la cárcel? Nada. Ese es el sello, ¿eh? Con lo cual, llega Peña Nieto de rodillas a decir, por favor, por favor, déjenme estar aquí. Doctora Claudia, lo que usted me diga es la realidad, ¿eh? Vamos a ver qué opinión merece, qué opinión le merece al respecto a la doctora Claudia, la próxima presidenta de este país. Y a ver si Peña Nieto seguirá en el exilio. Digo, ya no está tan lejos, ya se va acercando, está en República Dominicana. O, llegará a México, que también es otro punto. Amigos, vámonos rápidamente al siguiente tema.